Nuestro planeta está experimentando condiciones climáticas extremas que tienen un impacto directo en nuestras vidas. A los eventos climáticos, hidrológicos y meteorológicos extremos se le pueden atribuir pérdidas considerables de vidas humanas y de billones de dólares por los estragos que causan. Reliable real-time access to observational data is critical for the quality of forecasts and climate analysis. Global numerical weather prediction is the basis on which all weather and climate services are built. Like an engine needs fuel, numerical weather prediction requires a constant supply of observations from around the world to ensure accurate forecasts and climate products. L'OMM es la sola organización que tiene el mandato y la propiedad necesaria para coordinar los cambios de observación necesarios y nuestra organización se engaña a compartir las données en tiempo real, de manera libre y sin restricción a la nivel mundial. Los amplios vacíos de información esencial sobre la superficie de continentes y mares son uno de los más importantes desafíos que estamos enfrentando. Este mapa de observaciones de presión en superficie disponibles para los pronósticos numéricos del tiempo ilustra el estado actual del intercambio de datos observacionales. Las áreas verdes cumplen con los requerimientos para que se incluyan en los pronósticos numéricos globales. En las áreas color naranja las observaciones existen, pero en la actualidad no todos los datos se intercambian internacionalmente. Las áreas negras muestran los sitios donde hoy existe una falta de capacidad para reunir las observaciones. En junio de 2018, a major nueva iniciativa, la Global Basic Observing Network, G-BOM, fue lanzada por el WMO Executive Council, para llevar todos los errores en este mapa a la crema. La implementación de G-BOM will pave el camino para una nueva era de data sharing en WMO. La Global Basic Observing Network aims a mejorar la habilidad de los más importantes locales de la actual surface space data, incluyendo hourly surface observations a la high resolution and twice daily radiación observations at the set maximum horizontal spacing wherever geography allows. This will have a direct positive impact on the quality of the numerical weather prediction products available to every single member of WMO. El siguiente esquema no se hará sin desafíos, pero los beneficios futuros de la comunidad de OMM, incluidos los servicios meteorológicos y hidrológicos nacionales, y los usuarios son enormes. SHIBON podrá ser implementado de manera relativamente rápida sobre el territorio de varios países miembros de OMM pertenecientes al mundo desarrollado. En muchos países en desarrollo se necesitará generar capacidades e inversiones, y OMM estará trabajando junto con las Comunidades de Financiamiento del Clima y del Desarrollo para facilitarlo. El mejoramiento en la predicción de la Numerical Weather Protection, enabled by SHIBON, va a impactar directamente a nuestras vidas y a nuestras economías, salvando vidas y minimizando el billón de dólares en el costo de desastres de infraestructura debido a los eventos extremos. SHIBON. 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 SHIBON.